La reunión de ayer fue primero para conocer e intercambiar información entre las empresas del sector textil y confeccionistas, con los tres gremios que tienen la representación de casi mil trabajadores. Han pasado ya varios días, cerca de un mes, estamos en una época del año bastante complicada, termina un año que para el sector textil es bastante incómodo, dado que se ha conocido esta prórroga del subrégimen para la totalidad de las industrias en 15 años, con una renovación automática de 15 años más, lo que significa previsión a largo plazo por parte de todas estas industrias, no así para el sector textil, para el sector confeccionista, y es por ello que nos hemos reunido ayer en un importante número de empresas y después de compañeros y compañeras de las organizaciones sindicales, y determinamos no solamente en el pedido de reunión con carácter de urgente hacia el gobernador de la provincia, también a la ministra de Industria, Sonia Castiglione, pero también para seguir avanzando a nivel nacional y que se intervenga desde la provincia a nivel nacional para seguir gestionando en un tiempo que sabemos que es bastante complicado, el de fin de año, como lo decía anteriormente, y que entendemos que hay plazos que se empiezan a vencer y que no podemos dar lugar a que eso suceda. En donde nosotros ahora vemos que se ha tomado determinación sobre cuestiones puntuales, diferenciando de una prórroga en años a todas las otras industrias y no así para el sector textil, con lo cual hoy la explicación no alcanza. Hoy necesitamos de que cualquier cosa que se tenga que discutir se discuta bajo los parámetros y bajo las mismas condiciones que están trabajando o que se trabajaron con las demás industrias. Sí, hoy consideramos que nosotros tenemos que estar trabajando en un mismo sentido y con un mismo objetivo. Lo que las empresas aducen entre la información que fue compartida en el día de ayer fue justamente que desde Nación no se ha convocado a ninguna de las empresas que habían quedado en convocar una por una para poner todas las cosas en orden. Entonces las mismas empresas son las que están esperando que se convoquen y ahí también han pedido en forma particular por cada una de las empresas sendas reuniones y todavía no han sido logradas. Nosotros vamos a seguir con la agenda, con esta agenda de trabajo. Vamos a exigir que la agenda de trabajo anterior que nos habían prometido en la que se determinaba una serie de reuniones que se iban a dar en forma quincenaria o mensual para ir solucionando este tema, hay que tener en cuenta de que los plazos están prácticamente ya vencidos con esto de la prórroga y de esto de que hasta el 2023 hay tiempo para arreglarlo, pero resulta que ya en abril ya tenemos el penal cobrado, como quien dice. Así que el gobernador ya ha respondido y si bien no se encuentra en la provincia, para la semana que viene tenemos pactada una reunión importante con él. creo que compartimos también esta mirada en cuanto a que la prórroga debería ser exactamente para todos los sectores sin ningún tipo de discriminación ni diferencia y ha sido de esta manera con el sector textil. Gracias. Gracias. Gracias.